Aquí estamos, otra vez más Un foto musical, rosa aventurar de Pariacolta Con estrellita del amor Para tu corazón, chiquito Con la tierra linda del niño Cuando te confundes pensadito Sin saber la verdad, estrellita del amor Nunca por nunca se acabará A ver, de repente tú dirás Estrellita ya no va a acabar Quiero que sepan mis amigos Estrellita siempre grabará Digan lo que digan Hable lo que hable Hagan lo que hagan Siempre seguimos para adelante Todo por el lado Se manda por otro lado ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, reyita! Con cariño, con la santa ¿A dónde me encuentro? ¿A dónde vaya? Yo siempre me recordaré Los momentos que pasé En mi pueblo de Guacú Apacé muchas tristezas Como también la alegría Eso siempre se quedará Para el recuerdo de mi vida A la envidia que me tiene Todo un recuerdo de mi vida Todo un recuerdo se quedará ¡A la vamos, bailando y con cariño! ¡A la vamos, bailando y con cariño! ¡Lincia Lope García! ¡Baila Lope García! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Lincia Lope García! ¡Lincia Carabayano! ¡Hey, hey, hey! ¡Lincia Caraboyano, es abuelito! El caporro, no tristas más ... ... ... ... Gracias por ver el video.